Y continuamos Hernán, entonces en este espacio dedicado siempre a las entrevistas y a los análisis, porque hoy fue un día histórico, fue la primera rueda de prensa que da Donald Trump como presidente electo y como periodistas, vamos a hacer un breve resumen y análisis de lo que fue. Lo primero que sucedió es que todas las personas estaban intentando obtener estas primeras, recordemos que no habló en forma oficial desde que fue electo, siempre había tenido alguna manera de hablar o responder algún micrófono, pero no había tenido una conferencia de prensa. Lo que todos querían escuchar era cómo se iba a dividir el poder ejecutivo, el titular del poder ejecutivo, con el dueño de todas las empresas. Una frase para destacar de Donald Trump con respecto a esta situación, dijo, podría ser presidente de Estados Unidos y manejar la organización Trump al mismo tiempo, pero no quiero hacer eso. Esto haciendo referencia a que la constitución le permite ser titular de sus organizaciones y también titular del poder ejecutivo sin ir en contra de la ley. Y la rueda de prensa estuvo, no digo interrumpida, pero empezó el discurso y acto seguido llamó a una abogada de impuestos para explicar justamente eso que tú acabas de señalar. Sin embargo, y desde que empezamos con este análisis, también el tema migratorio está muy en el ojo de nuestra comunidad y Donald Trump insistió que va a construir el muro sin especificar realmente cómo va a ser financiado, porque según él, México va a pagar por ese muro. Así que fueron varios minutos que él dedicó al tema migratorio con el tema del muro. Otro tema importante que fue, que señaló a un medio de comunicación, específicamente a la CNN, a quien acusó de utilizar información falsa, diciendo que uno de sus allegados colaboradores había estado en Moscú, dijo que lo llamó a este colaborador, le pidió el pasaporte, se fijó en su pasaporte, vio que no había salido del país y entonces fue en ese momento cuando acusó a la CNN de presuntamente dar información falsa. Al terminar de hacer esta alocución, el periodista de CNN le pidió la palabra al presidente electo Donald Trump, no le dio la palabra, puesto que había hecho una pregunta con anterioridad. Sí, la tensión sin duda marcó la ronda de preguntas y respuestas, pero hay otro tema, Hernán, que tiene que ver con el Obamacare, y él bien lo dijo en la rueda de prensa, que tan pronto él pueda tener la disposición, lo va a modificar o lo va a eliminar. Sin embargo, queremos compartir con nuestra audiencia un informe sobre el Obamacare y también cómo muchas personas de nuestra comunidad, no solo hispanos, necesitan de ello. Compartimos. El recién electo presidente Donald Trump prometió eliminar Obamacare. La congresista Kathy Castor presentó su propuesta pidiéndole al Congreso mantenga la no discriminación de personas con enfermedades preexistentes por las empresas de seguros. Esta regla le exige a las aseguradoras aceptar a cualquiera que aplique, así sea diabético, hipertenso, esté embarazada o alguna enfermedad que lo acompañe de por vida. Congresistas republicanos no dejen a nuestras familias al borde del colapso, no rechacen a los que sufren enfermedades que los acompañarán toda la vida. Un caso presentado por Castor fue el de Greg Robertson. Ha sufrido dos tipos de cáncer y en ambos su seguro médico le ha brindado la cobertura para salir adelante, pero si llegara a eliminarse la no discriminación para inscribirse en la cobertura médica, Greg podría, como él mismo lo dice, tener que decidir si su familia se queda en la calle o si él sigue vivo. La mayoría del Congreso no ha dicho que anulará este punto del sistema de salud, pero tampoco aceptan la propuesta de Castor para que de una vez sea ratificada la posición de que se mantenga. Creo que eso es injusto porque yo considero que las personas que tengan una condición persistente de salud deben ser aceptados por lo seguro. Debe quedar claro que el sistema de salud, en caso de modificarse en el Congreso, no tomará efecto en este 2017, sino hasta el próximo periodo, que sería en 2018. Por lo tanto, si usted aún no se ha inscrito, está a tiempo de hacerlo y evitar la multa. Personas que no logren la aplicación el día 15 a las 12 de la noche no tendrán cobertura el 1 de febrero. Luego tenemos 15 días más, pero esas personas después del 15 tendrán cobertura el 1 de marzo. Asesórese y no pierda tiempo para inscribirse en el plan de salud. Evite la multa y, sobre todo, evite estar fuera de cobertura. Asesórese. Muy importante. Es lo más importante. Para finalizar con el tema de Obamacare, también dijo en conferencia de Pensa el presidente electo Donald Trump que va a hacer un cambio, va a eliminar el Obamacare y luego va a poner, dijo prácticamente en la misma semana o en tiempo muy cercano, un nuevo plan que le costaría mucho menos a las personas, tendría primas teóricamente, es lo que ha dicho, primas menores y también los deductibles serían mucho menores a los actuales. Hay que ver qué es lo que sucederá, cuál va a ser la propuesta y qué es lo que votará también la Cámara. Representantes en el Congreso, cómo terminará eso, algo que no se pueda hacer por un decreto o por una acción ejecutiva. Y le queremos recordar a la gente que estamos haciendo un breve análisis de lo que fue la rueda de prensa, la primera rueda de prensa ofrecida por Donald Trump luego de ser electo presidente de Estados Unidos y le recordamos que su asunción, su toma de posesión será el viernes 20 de enero, ya iba a decir 21, viernes 20 de enero, que será la próxima semana. Y nosotros vamos a estar llevándole a todos ustedes las alternativas y también con las imágenes del Colegio Palmero Ridge, el colegio secundario del Condado Coler, que va a estar junto a su banda, 200...